Y vuelvo a ver aquel álbum de fotos dentro del baúl y mi celular Y aunque la memoria se me llenaría, lo que es contigo no lo borraría Por más que te comenten que ya no me importas y digan que vivo feliz desde que no estás Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver Me dejaste sola e ilusionada, como un presidente nunca hiciste nada Ahora sueño esperando tu llamada y nuestro cuento de hadas Porque nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme, que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver Un mensaje que me salve 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 Un mensaje que me salve